¡Buenas noches! Yo siempre lo asociaba con la pluma, pero quiere decir poetas... Poetas, ensayistas y novelistas. Y es una organización de calibre mundial. Mira, sí, es una organización que nació en 1921 y nació como un pen club, un club de escritores que se juntaron. Pero en la medida en que pasó el tiempo, y eran escritores de gran calibre, era Bernard Shaw, Joseph Conrad, H.G. Wells. Entonces empezaron a crecer, en poco tiempo tuvieron como 25 grupos más. Y cuando entró la Segunda Guerra Mundial, porque eso empezó en 1921, cuando entró la Segunda Guerra Mundial, asumieron un rol muy beligerante en lo que fue la defensa de los escritores que eran perseguidos, y también en la defensa de la libertad de expresión. Es la organización posiblemente más antigua de defensa de los derechos humanos y ahora tiene un estatus de ente consultivo de las Naciones Unidas. Y ahora ya tiene 144 centros en 102 países del mundo y se mueve, o sea, de una manera unificada, cuando se trata de asuntos, por ejemplo, te voy a decir, cuando Wallace Ollinka, que después fue premio Nobel, iba a ser asesinado en Nigeria, iba a ser ejecutado, perdón, no asesinado, ejecutado por razones políticas. Y es bien divertido el cuento, porque dice que el presidente le dijeron que iba a llegar Arthur Miller a hablar con él. El presidente de Argelia, entonces. El presidente de Nigeria. Nigeria. Entonces, cuando le dijeron que iba a llegar Arthur Miller, y él preguntó, ¿ese es el que está casado con Marilyn Monroe? Entonces, como el hombre estaba casado con Marilyn Monroe, liberó a Wallace Ollinka, que después se convirtió en premio Nobel. En Nicaragua, el capítulo del PEN se constituye, ¿cuándo, Guillermo? Aproximadamente en el 2001, pero francamente ha tenido poca actividad. En estos últimos meses quiere reactivarse con fuerza y creo que los periodistas debemos ver con agrado que su primera actividad fuerte pública en este sentido va a ser en conmemoración del Día Internacional del Periodista, que celebramos los 8 de septiembre, recordando el asesinato del periodista Julius Fusik en 1943, y va a ser con un foro sobre la libertad de expresión a las 10 de la mañana de este sábado en la UCC. Vamos a tener el honor de participar en ese foro y compartir la mesa con Yoconda, el periodista Danilo Aguirre y el doctor Alejandro Serrano Caldera. Así es. Ahora, uno asocia a PEN, como dijiste, con algo que empezó como un club muy selecto de escritores. Entonces, habemos ahora periodistas que nos sentimos parte de esta asociación que se está ampliando. Ahora, se está ampliando en todo el mundo, también en Nicaragua, es un fenómeno general. Sí, sí, o sea, el PEN empezó a ampliarse ya no hace mucho, pero decidieron que entraran periodistas, historiadores, blogueros, o sea, que realmente todas las personas que tienen una relación con la palabra y que precisamente por tenerla y por ejercer la palabra como un poder, en cierta manera, se ven expuestos también a persecuciones o a situaciones donde necesitan un foro también para poder explicar lo que pasa y para poder defender, para poder sentirse acuerpados. Es una hermandad, en cierta manera, de escritores que tiene esa fuerza, pues que tiene la fuerza de que cuando vos te haces miembro del PEN internacional, se llama ahora, ya no se llama PEN Club, firmás lo que ellos llaman un charter, como una declaración de principios, en que te comprometes, tu único compromiso es que vas a defender la libertad de expresión, que no vas a ceder ese derecho como derecho humano. Y hay una serie de cosas más, pues, pero se plantea que la palabra escrita, la literatura, tiene que servir de comunicación de los pueblos. Hay un Comité de la Paz, por ejemplo, que analiza cómo la palabra puede también generar violencia. Entonces, cómo lograr que la palabra sea usada de una manera responsable, ¿no? Que no haya eso, eso es lo que le llaman el discurso de odio. ¿Cómo se vive en Nicaragua, desde tu perspectiva, digamos, el clima de libertad para los escritores, la libertad creativa, el contexto en que se desarrolla su actividad? Podemos hablar también de cómo lo vivimos los periodistas, es cierto que en eso somos primos hermanos, pero son actividades un poco diferentes, es decir, vos como escritora, ¿cómo lo sentís, cómo lo vivís? Mira, yo pienso que hay dos aspectos de la libertad de expresión. Una es la libertad de realmente escribir lo que te dé la gana, y otra es la posibilidad de que te escuchen, porque también esa es la otra parte del derecho y de la libertad de expresión, es que vos podás no solo escribir, sino también tener los canales para darte a conocer, para explicar lo que estás pensando, y para que la gente tenga la oportunidad de escuchar opiniones diversas. En ese sentido yo creo que esa es la parte débil de esta ecuación, porque en este momento no hay, digamos, represión en cuanto a qué podés escribir, pero sí hay mucha limitación en cuanto a cómo podés tomar eso que escribiste y hacerlo circular. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo durante la revolución, aquí existía la Editorial Nueva Nicaragua, Vanguardia, ahora hay gente que hace publicaciones individuales, pero editoriales como tal, hay anamá, pero hay muy pocas, y entonces la mayoría de los escritores actualmente se financian sus propios libros. El Centro Nicaragüense de Escritores tiene un financiamiento que creo que es de los daneses, o de los noruegos, no me acuerdo ahorita. Noruega. Noruega, ¿verdad? Y entonces, pero antes se publicaban 10 libros al año, ahora los bajaron a 5. O sea, es un problema de recursos, no hay recursos. ¿Qué diferencia o qué complemento tendría el PEN en Nicaragua con el Centro Nicaragüense de Escritores, por ejemplo? Absolutamente complementario, sobre todo ahora que el Centro Nicaragüense se va a debilitar mucho al terminar el convenio y que no existen posibilidades de otras fuentes de financiamiento. Ahora, en el caso de los periodistas, Carlos, yo quisiera aprovechar algo que decía Yoconda, esta fuerza internacional del PEN podría ser un respaldo formidable para los periodistas nicaragüenses, sobre todo porque hay una situación de restricciones, de limitaciones y de vulnerabilidad y prácticamente de desaparición de las organizaciones gremiales nuestras, varias de ellas subordinadas directamente al partido de gobierno y que no están representando entonces los intereses gremiales. Muchos periodistas se sienten totalmente huérfanos. En Nicaragua no pueden ni siquiera ir a quejarse a su organismo gremial. Y sin embargo el gobierno dice, no hay ningún periodista preso, no han ocurrido casos de violencia extremos de asesinatos como están ocurriendo en Honduras, en México y en Colombia. ¿Cómo le explicas a los dirigentes, a los colegas del PEN internacional, esta particularidad de Nicaragua que no está sometida a una ley draconiana como la venezolana o la ecuatoriana, que tiene algunos aspectos positivos pero otros sumamente restrictivos y que por el otro lado tampoco se está enfrentando la violencia física, sino más bien la intimidación, la cooptación económica pero es un terreno bastante más gris. Es cierto, pero hay suficientes elementos. Casualmente estamos finalizando un informe que se va a enviar al PEN internacional y que va a ser parte de la documentación que se va a presentar en el Comité de Derechos Humanos que va a examinar a Nicaragua el próximo año, donde hay decenas de actividades de hostigamiento, de represión, de censura a los periodistas y que incluyen la actuación de fuerzas paramilitares que han atacado, han golpeado y han intimidado a periodistas. Es cierto, no hay cárcel, no hay asesinato y debemos estar contentos de que así sea pero hay muchísimas otras maneras de estar torpedeando la libertad de expresión. Por ejemplo, el secretismo que caracteriza al gobierno. Antier veíamos, por ejemplo, periodistas del Canal 2, del Canal 14, de la prensa que fueron impedidos de cubrir una actividad en la que participaban la ministra de Educación y funcionarios de la UNESCO. Eso no se debe hacer, pues ellos están manejando la información como que fuera privada y esa es información pública. Debería ser de libre circulación en beneficio no de los periodistas ni de los medios que solo facilitamos, sino de la ciudadanía. Y eso viene ocurriendo constantemente. Vos sabes muy bien los problemas con la ley de acceso a la información. El 80% de las solicitudes no tiene respuesta. El punto es que, siendo la libertad de expresión un derecho constitucional que no es patrimonio de los periodistas, sino que es de los ciudadanos, pareciera que se necesita que haya una voz muy beligerante que de alguna manera convoque a los ciudadanos a representar ese derecho. Por ejemplo, el día de hoy se reunió en el Incae el comandante Ortega con toda la clase empresarial. Yo me pregunto si acaso los empresarios le habrán reclamado a Ortega por la falta de transparencia que hay en este país, por la no aplicación de esa ley, por el hecho de que aquí se hacen una serie de negocios con absoluta falta de claridad, con muchísima opacidad. Y eso afecta el clima de negocios, eso afecta la imagen del país. Bueno, por eso a mí me parece importante esta discusión, porque yo creo que tampoco, o sea, que lo que tenemos que hacer como sociedad es una propuesta de cómo ir rompiendo esas barreras, porque es una barrera a la libertad de información, más que a la libertad de expresión. Lo que te están creando aquí es una autocensura, por un lado, y una sensación de que sos impotente como persona, y por otro lado, eso que hablaba, ese secretismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la idea de PEMP, por lo menos para mí, es cómo proyectamos una propuesta ciudadana, una propuesta, algo que movilice a la gente a reclamar ese derecho, no necesariamente en la calle, pero que pensemos en maneras creativas de cómo podemos romper con ese círculo, de esas limitaciones que nos están poniendo. Y que se empodere la gente, Carlos, porque muchas veces la libertad de expresión es asociada exclusivamente a los periodistas y los medios de comunicación, y la libertad de expresión es un derecho humano consagrado legalmente, de manera internacional, también en nuestra Constitución, pero no en relación a este grupo social que puede ser importante y todo, sino en relación a toda la población. ¿Hasta qué punto la gente ha interiorizado que tiene este derecho y que debe reclamar por ello?